Bailatino Ante el bailador Traemos salsa, sí señor Pero esta fiesta es la mejor Respetando la esencia del guaguancón Y a esa vieja generación desasistida Nos dejaremos y a todo el mundo transmitiremos Lo que la salsa con su sabor Y a esa vieja generación desasistida Nos dejaremos y a todo el mundo transmitiremos Lo que la salsa con su sabor Que buen sabor con la salsa de bailatino Y al mundo entero viene abriendo su camino Bailatino llegó Que buen sabor con la salsa de bailatino Y al mundo entero viene abriendo su camino Que se prepare el rumbero Con alegría y con sabor Porque llegó bailatino dispuesto pa' lo mejor Que buen sabor con la salsa de bailatino Y al mundo entero viene abriendo su camino Es cuestión de analizar Es cuestión de analizar Mi querido compañero Vale más un guaguancón Si es de corazón sincero Llegó el sabor con la salsa de bailatino Y al mundo entero viene abriendo su camino Con elocuencia de la melodía sabrosa Aquí bailatino está Aquí bailatino está Compartiendo con ustedes Oigan lo bien es mundial Que buen sabor con la salsa de bailatino Abriendo el sendero Y al mundo entero viene abriendo su camino Para mi amiga Lil Rodríguez Con sabor Goza bailatino Llegó, llegó, llegó el que esperaba La salsa de bailatino Con el sabor y la alegría rumbero Viene abriendo su camino Así nomás nosotros seguimos Con la salsa de bailatino Mira que sabor, mira que sabor Mira que alegría te digo Viene abriendo su camino No es bailatino para el mundo entero Con la salsa de bailatino Pa' que vacile el rumbero Viene abriendo su camino Abre que voy, abre que voy Con la salsa de bailatino Como mi ritmo no hay dos Te lo digo Viene abriendo su camino Viene abriendo su camino Bailatino con su sabor Bailatino con su sabor De esa existida no dejaremos Bailatino con su sabor A esa vieja generación de rumberos Bailatino con su sabor A todo el mundo todito transmitiremos Bailatino con su sabor De los ojos del mundo llegó Sí señor Bailatino con su sabor 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 Gracias.